En una pequeña plaza de la ciudad de Sevilla se alza un soberbio edificio fundado por San Pedro Nolasco en tiempos de Carlos III, el Convento de la Merced. Este espacio impregnado del sentir callado de miles de horas de oración, envuelto en la quietud y el silencio que recorre en sus muros, otrora consagrado a la contemplación y a la devoción. El sosiego de sus patios con columnas, sus pasillos y rincones enrejados, su imponente escalera, los excepcionales paneles de azulejos que revisten muros y paredes o la iglesia que conforman este espacio conventual es hoy espacio de cultura y de encuentro de esta ciudad, el Museo de Bellas Artes. Oficialmente desde 1841 es sede de una magnífica pinacoteca que abre sus puertas para deleite y exhibición de una de las muestras más representativas del arte pictórico del barroco español. Los cuantiosos fondos fundacionales de este museo, en los que destaca una abundante obra de temática religiosa, proceden en origen de conventos y monasterios desamortizados por el gobierno liberal de Mendizábal a partir de 1835, lo que convierten a este espacio en un convento de conventos, en una colección de colecciones. Las amplias estancias de este espacio conventual, rehabilitadas y acondicionadas a lo largo del tiempo para albergar las magníficas colecciones museísticas que hoy se pueden contemplar, siguen una ordenación cronológica. De este modo el visitante puede realizar un recorrido que le conduce por el arte desde la edad media hasta el siglo XX, acercándolo a la obra de los artistas más representativos de la pintura española de esos momentos, un itinerario en el que también están presentes diversas obras escultóricas de gran calidad técnica y artística. A través de este recorrido se consolida un discurso museológico con el que se pone en valor la Escuela Artística Sevillana, con especial atención a la obra de los grandes maestros Zurbarán, Valdés Leal y Murillo. Además de estas importantes colecciones pictóricas y escultóricas, el Museo de Bellas Artes custodia otras interesantes obras de arte europeo y artes decorativas en la que destacan la cerámica, orfebrería, armas o mobiliario. La visita a este museo es sin duda una cita imprescindible dentro de la ruta de las mejores pinacotecas españolas. Un museo vivo de intensa actividad cultural, un punto de encuentro y de conocimiento de la grandeza del arte español y de sus artífices que alcanza su máxima expresividad en este espacio conventual que envuelve y atrapa. Una visita que sin duda no dejará indiferente a nadie.